A través de los años, lo que queremos ver en nuestra comunidad son los cambios, ¿verdad? Y bueno, pues esta comunidad ha visto cambios radicales, en serio. Tales como la pavimentación de estas calles. Fueron cuatro kilómetros los que fueron pavimentados por la empresa DOM, como División de Obras Municipales, hace más o menos unos seis meses fue inaugurada esta calle. Estamos muy agradecidos con nuestro señor presidente de la República Nayib Bukele por tomarnos en cuenta como zona rural, es decir, somos de cantón y pues gracias a sus gestiones, ahora estos cantones tienen calles de cemento. Una obra, pues, bastante significativa, demasiado útil, ya que por estas calles transitan los niños cuando van a sus colegios, los padres de familia cuando van a sus trabajos, a veces van en las madrugadas y hay charcos, hay fangos en el tiempo de lluvia, hay polvo en el tiempo de verano, entonces una calle de cemento beneficia mucho, mucho, mucho. A la comunidad. También, este, en el sentido de que se les da valor a los, a los terrenos, a los, a los terrenos de los campos, pues, no tienen más valor económico. Pero, aquí es donde quiero tocar algo muy importante, muy delicado quizá, pero hay que tocarlo, hay que hablarlo. Los cuatro kilómetros de pavimento, pues, este, están bien chéveres, bien bonitos. Aquí ya hay personas que transitan en bicicleta, en motocicleta, los vehículos van sin sufrir ningún daño en sus suspensiones. También hay personas que salen a hacer ejercicios, salen a correr, pero hay algunos detalles que la empresa que construyó la calle como que no tomó en cuenta. Y, aquí, cerquita, unos poquitos metros de donde yo estoy, encontramos lo que es el primer error. No sé si fue error de la empresa. Yo no quiero denunciar a nadie, no quiero quedar mal con nadie, pero sí hay que, hay que hacerlo. Hay que llevar lo que está pasando. Fíjense que aquí estoy en el cacerillo, el zanate, bueno, así le llaman, el zanate o el tanque. Porque aquí, al final, allá hay un tanque donde se colecta el agua potable y desdistribuida a la comunidad. Esta calle conduce hacia allá por Termos de Río, quedó así de polvo. Pasa por el cacerillo, el zanate. Bueno, eso sí lo dejaron y no se puede hacer nada. Esta calle, dicen que está terminada, a unos 500 metros, está terminada. No hay paso vehicular ni en motocicleta. Tal vez gente en bicicleta que se la tiene que echar a los hombros por un buen tramo. Pero aquí, el cordón cuneta, lo que hizo es que se hundió. Se cortó. Y miren, aquí estoy ya bajo el, bajo la calle, aquí está la calle. Bajo. Esto es todavía el concreto, el filo de la calle, pero aquí adentro. Está minado. Minado completamente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo que es la calle, al pasar un vehículo pesado, si se orilla mucho por darle permiso al otro que venga por acá, se va a hundir, se va a quebrar. Claro, esta agua, el agua lluvia se mete allí, se filtra y se va para los terrenos del, del vecino. Es un buen tramo el que se ha hundido. Quiero ver, son más o menos desde ese punto. Unos 30 metros. Aquí queda retenida, imagino que esta agua aquí. Aquí queda retenida. Imagino que ha de rebalsar y se ha de ir acá para, para el terreno del vecino. Y así como aquí hay un par de tramos más, que está en la misma situación. Ya vamos a desplazarnos hacia esos puntos. Miren hasta aquí está el daño. Todo esto está quebrado. Podemos decir que hasta, hasta acá. Imagínense de aquí, hasta allá donde está mi motocicleta. Creo que son más de, sí, unos 40 metros de cordón cuneta que se ha quebrado. Y como dije, yo no culpo a la empresa. Puede ser que tal vez, el suelo, aquí es muy floja la tierra. Pero también creo que, tuvieron que tomarlo en cuenta. Y pues, que este tramo, el cordón cuneta quedara en tierra más sólida. Así es de que, bueno, ahí, una, no una denuncia, porque esto no es una denuncia, sino una solicitud, a la alcaldía distrital, o la alcaldía municipal de esta localidad, y también a la ADESCO, que también tome cartas en el asunto. La ADESCO, de acá de la comunidad, tiene que, hacer una solicitud, a las autoridades competentes, para que vengan a dar, solución a la problemática. Esta sí es, digámoslo así, una, una denuncia ciudadana. Porque es que la, la, la comunidad, me solicitó, hacer este contenido, denunciando esto. Pero yo no lo hago como denuncia, sino como una petición, a las autoridades competentes, para que vengan, a, a enmendar este error, porque sí fue un error de la empresa. Imagínense que el agua, lluvia viene desde allá, son más o menos unos, 150 metros desde allá, que viene la inclinación. Esta agua, cuando ya viene acá, ya viene con fuerza. También, el agua que viene de la calle, de polvo, se concentra. Entonces, lo que hace es que, que se baja por los terrenos, le está dañando los terrenos, a los vecinos. Entonces, este, hacemos el llamado, ahí a las autoridades, para que, nos vengan a, a ayudar con esta situación. Y también a usted, amigo y amiga, que está viendo el video, por favor, compartámoslo, para que se nos haga más fácil, y poder llegar así, a las autoridades, que nosotros, queremos, llegar. Vamos a desplazarnos, hacia otro punto, para que, vean también, como está, siempre en la, misma calle, dentro de los, cuatro kilómetros, que la empresa trabajó. Bueno, estoy en el segundo punto, acá, es este, muy cerquita de la escuela, del casarillo, Los Pilastrones. La escuela, está allá, por donde viene, aquella señorita, para la entrada principal. También, hay una calle de polvo, conduce a otro cantón, llamado, La Presa. Y acá, también, es calle de cemento, ahí pueden ver, los rótulos, de color celeste, que indican, que la calle, ha sido inaugurada, recientemente. Entonces, acá, está pasando, otra situación. esta calle, según mi forma, de pensar, tuvieron que extenderse, un poquito, al menos, unos, 30 metros, hacia allá, porque, aquí, se está creando, una cárcava, con las aguas, lluvias, acá, acá se está creando, un hoyo, eso indica, que aquí, es mucha, el agua, que baja, con las, con las tormentas. Y ahí, podemos ver, este, que, se está, dañando, también, el cordón, cuneta, ya, hay, este, bastante daño, acá, en este, en este tramo, bastante daño. Vuelvo, y, repito, no estamos, yo no estoy haciendo, una denuncia, sino una solicitud, para que, las autoridades competentes, no sé si la alcaldía, distrital, o, municipal, ya que, con el cambio, que hubo, de distritos, y, municipios, no sé quién, está a cargo, ahora, de esta, comunidad, pero, miren, aquí, prácticamente, está arrancado, el cordón, cuneta, está, eh, empujado, unos, 30 centímetros, hacia la orilla, entonces, el agua lluvia, que viene, de esta calle, que es una barbaridad, de agua, ¿dónde se va? Ahí, usted tiene que ir debajo, aquí tiene que estar, minado esto, aquí, donde yo voy parado, está la línea blanca, aquí, tiene que haber, un, un, no sé, algo para adentro, un cráter, esto ya tiene que estar, ya tiene que estar dañado, ¿no? Vamos a bajar la cámara, tal como hicimos, en el punto anterior, guau, guau, dice que, creo que no puedo, perdón, no puedo ni meter, la mano, que está tan hondo, que está tan, profundo, mira hasta lo que hay, allá adentro, aquí, aquí el daño es, es demasiado, aquí ando bajo la calle, así de que, bueno, la verdad que, es, es lamentable, que suceda esto, porque también es preocupante, ¿por qué? porque esta calle es recién inaugurada, aquí, ya pronto se nos va, a comenzar a desquebrajar, después el daño va a ser muchísimo más, claro, para enmendar ese error, aquí tienen que hacer un corte, y, y, echar, a, tierra, para de nuevo preparar el subsuelo, el daño está, hasta acá, se puede decir, voy a dejar este bloque, allí, pero, a partir de acá, comienza el daño, hasta allá, que son más o menos, unos 40 metros, más, la cárcava que se está haciendo en la calle, así de que, este es como el segundo punto, del daño que se ha hecho, pues, producto de las lluvias, de las intensas lluvias, de los últimos, las últimas semanas, vamos a desplazarnos, hacia otro punto, para que veamos también, la, lo que está pasando, consecuencia de las lluvias, aquí estoy en la calle, que del tanque, a donde estaba anteriormente, estábamos en esta dirección, desde el tanque, baja, hacia el caserío, los pilastrones, aquí está el daño, vamos a movernos, hacia un tercer punto, para que veamos, lo que está pasando, bueno, hoy estoy acá, en la calle, que viene desde el centro, del cantón, en la calle, que conduce, hacia la bomba, ok, acá, lo que está pasando, es que, las losetas, las tapaderas, que dejaron acá, los señores, de la empresa, con la lluvia, se han, se han, se han arrastrado, y si aquí, se han acumulado, se han levantado, con, con la cantidad de lluvia, de agua, perdón, que baja acá, es tan fuerte, la presión, de, de la corriente, que ha levantado, las tapaderas, estas tapaderas, pesan demasiado, están pesando, no sé, unas, 400 libras, quizás, pero mire, el agua, las ha levantado, como que si no, pesaran nada, aquí, lo que se puede hacer, es no sé, quizás, eliminarlas, pero, la empresa, decidió ponerlas, para, evitar algún accidente, con un niño, que se puede ir, a la cuneta, con alguna persona, en estado de ebriedad, la cuneta, que está bastante, profunda, entonces, con esa intención, decidieron, pues, cubrirla, con estas tapaderas, vemos, pero, está sucediendo eso, yo creo que, la entrada, de esa casa, de esa habitación, está muy, muy bajita, ya vamos a ir, a enfocar, para, para que vean eso, vamos a tener que bajarnos, a la cuneta, y es que, miren acá, lo que sobra, de drenaje, es muy poquito, son apenas, unos 25 centímetros, quizás, los que tiene, el agua, para circular ahí, es el agua lluvia, probablemente, el espesor, o grosor, de la rampa, tiene mucho que ver, que la empresa, lo que tuvo que haber hecho, fue hacer un corte, y aquí, hacer nada más, una parrilla metálica, con, tubo, de una pulgada, ahí, para hacerlo más, más, más delgado, pero, bien resistente, porque aquí, entran vehículos, entonces, este es como, el punto número, tres, de este video, vamos al siguiente punto, el siguiente punto, es esta, esta situación, que está pasando acá, en esta casa de habitación, que también tiene que ver, con lo que hizo la empresa, que construyó la calle, la empresa, para poder darle, la amplitud necesaria, tuvo que talar, el paredón, de los vecinos, dejando, la calle, la casa, perdón, en alto riesgo, desgraciadamente, sólo vinieron a cortar, la, la tierra, ahí tenemos, apenas, menos de un metro, unos 75 centímetros, de, de la casa, hacia el, barranco, entonces, por ejemplo, el baño, el inodoro, está muy propenso, a venirse, por acá también, podemos ver, una, una pila, que probablemente, ya no esté, en uso, pero, que está, a punto de, de caerse, miren, ahí está la pila, así se descanza, apreciar, ahí, vamos a darle zoom, ahí, eso está ya, al borde, se va a caer, ese es un hecho, esa pila, se va a caer, si se cae, va a seguir minando, y, el, el, el corte, el filo, va a llegar hasta la casa, esto fue, producto del trabajo, de la calle, entonces, lo que tuvo que hacer la empresa, no sé, revestirlo con cemento, o algo, para protegerle, eso ya, digamos, es como punto y aparte, pero igual, lo quiero contemplar, en la solicitud, que estamos haciendo, a las autoridades, para que vengan a, a, de cierto modo, ayudarnos con esto, puede ser, que el último punto, que acabamos de ver, no tenga que ver con, con el reclamo, de la comunidad, pero si, tiene que ver, con el reclamo, de la persona, de la dueña, y propietaria, de la propiedad, y también, de los inquilinos, porque, imagínense, hay un terremoto, que este país, está propenso, a los terremotos, a la hora, de una tormenta, es decir, se mueve la tierra, y también, la humedad, que está causando, la lluvia, esa casa, se puede llegar a caer, de un momento a otro, así de que, yo lo quiero, lo quise poner, aquí en el video, para que, las autoridades, también, lo tomen en cuenta, vámonos, para el último punto, bueno, el último punto, si no tiene que ver, con los cuatro kilómetros, que la empresa, Don, vino a pavimentar, en este sector, sino que, esto ya es, aparte, pero si, lo quise poner acá, dentro de las, peticiones de la comunidad, acá, lo que se ha dado, es que se ha venido, un pequeño derrumbe, acá de los paredones, estoy en la calle, que viene desde, a la calle principal, pasando, por el taller, de automóviles, mejor conocido, como los patíos, esta calle, conduce, hacia el, caserío, el tempisque, pasando por el punto, de la ruta, colectiva, de la comunidad, acá, lo que ha sucedido, es que se vino, un pequeño deslave, hay un árbol, por ahí, caído, bastante, grande, y lo que ha hecho, es que ha obstruido, el drenaje, entonces, aquí, lo que está pasando, es que el agua, lluvia, viene, topa, y se va, para la calle, se va a comenzar, a hundir, y nadie va, a velar por ello, quizá, ni la comunidad, ni tampoco, las autoridades competentes, como la alcaldía, de hecho, pues acá, no sé, quién lo gobierna, porque, el alcalde, pues está muy ausente, de esta comunidad, desgraciadamente, hay que, hay que mencionarlo, hay que decirlo, estamos, en el olvido, por el alcalde, de esta comunidad, que es el señor, Noé Rivera, entiendo, que ahora, que, que es un alcalde, municipal, que, eh, tiene mucho más trabajo, entonces, acá, nos ha dejado, prácticamente, en el olvido, aquí, antes, me acuerdo, que, venía la empresa, o, 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 personas del gobierno, de los que, pendejan a fobial, y venían, con una, maquinita, para, chapodar la maleza, ahora, ahora no, ahora no hay nadie, entonces, esa maleza está grande, no hay, quien la chapode, no hay, quien la corte, y, esto, pues, tampoco, hay quien lo haga, así de que, estos son los puntos, que yo quise colocar, en este video, la comunidad, se lo está, eh, denunciando, en mi video, solo quiero hacer, una petición, ahí, a las autoridades, también, a la ADESCO, algunas páginas, de acá, de la zona, también, ayúdenme a compartirlo, para que, eh, así pueda llegar, este, este contenido, a quien compete, y así nos pueden dar, una, pronta solución, el video, lo voy a dejar acá, pero, pues, de antemano, muchísimas gracias, por haberte quedado, hasta el final, eh, coméntanos, ahí, que te pareció, eh, la denuncia, que ha hecho la comunidad, y, pues, si es posible, que nos vengan, a solucionar, esto, y si tú, como, eh, habitante de la zona, y como, persona, que vio el video, sabes, el contacto, y tienes los medios, para llegar a las autoridades, háznoslo saber, o hazlo tú mismo, si, denunciamos esto, hay muchos puntos, eh, que la, la comunidad necesita, que nos solventen, porque está causando problemas, en las calles, ok, así que, muchísimas gracias, mi gente, por haberse quedado, hasta el final, eh, como siempre, pues, regálenos un like, coméntanos, compártenos, y suscríbete al canal, cuídense, y nos vemos, en el próximo video, chau, 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 chau,